Si Por haberte mentido, engañado, te pido perdón Sé Que no olvidaré Las promesas de amores que un día yo te juré Si Tienes razón Pero sabemos que los culpables fuimos los dos Sé Que te traicioné Y por estas malditas razones te perderé Sé que no son justas y justas mis razones Te pido que lo olvides, te pido que perdones Si hagamos el amor Sin rencor Sin rencor Hasta el amanecer Si Tienes razón Pero sabemos que los culpables fuimos los dos Sé Sé Que te traicioné Y por estas malditas razones te perderé Sé Que no son justas y justas mis razones Te pido que lo olvides Te pido que lo olvides Te pido que perdones Te pido que perdones Y hagamos el amor Sin rencor Sin rencor Hasta el amanecer Hasta el amanecer Si 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 Hagámoslo otra vez No 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 te quiero perder Si 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 Hagámoslo otra vez Si Si Por Todo Estame Son